Hola, yo soy Paule y hoy día les traigo el Wrap Up de octubre. En octubre leí seis libros, así que estuvo súper bien, me habría gustado leer más, pero no alcancé. Pero bueno, de todas maneras, como siempre, vamos con mis estadísticas de lectura. De los seis libros que leí en octubre, tres de ellos fueron escritos por autoras mujeres y tres de ellos fueron escritos por autores hombres. Respecto a los países, leí dos libros de autores chilenos, dos libros de autores estadounidenses, un libro de una autora peruana y un libro que leí de varios autores, así que eran varios países, así que lo dejé como varios países nomás. Luego, respecto a la década de publicación, leí un libro publicado en la década de 1980, dos libros publicados en la década de 2020, dos libros publicados en la década de 2010 y un libro que todas las historias eran de distintos años, básicamente, entre antes de 1900 y había uno de todas las historias que eran después de 1900, lo que me impidió ponerle pre-1900, que es lo que hago normalmente cuando son libros de antes de 1900. Pero bueno, entenderán cuál libro es, me imagino. Luego, respecto a los formatos, leí dos libros en físico, tres libros en e-book y un audiolibro. Finalmente, en cuanto a las temáticas, leí dos libros de relato, uno de terror, uno de fantasía, uno que llamé literatura y uno que era de misterio. Así que esas son las estadísticas de lectura y ahora vamos con los libros que terminé en el mes de octubre. El primer libro que terminé en el mes de octubre lo venía arrastrando desde septiembre y se trata de El explorador de mundos por Alberto Rojas. Este es un libro que compila todos los relatos, si no me equivoco, del autor a lo largo de los años. Y fue publicado, está consolidado, por así decirlo, el año pasado. Y lo compré en la feria del libro y lo tengo, de hecho, firmado por el autor. Alberto Rojas, creo que ya se los he dicho muchas veces, es un autor que me gusta mucho. Y aquí tenemos relatos que son como de, pueden ser de ciencia ficción, Ucronía, algunos un poco más fantásticos, pero todo muy, yo creo que es más tirado para ciencia ficción. Hay varios relatos que me gustaron, había en un par que ya conocía, como el caso del Teniente Bello, que creo que se llama El prisionero. Donde, por ejemplo, en ese relato nos situamos en 1891, si no me equivoco, en plena guerra del Pacífico y aparece una máquina voladora en 1891 y están todos súper confundidos y resulta ser el Teniente Bello. Spoiler. Pero ya les he hablado varias veces de esta historia que viene desde 1914 y que se perdió. De hecho, es una frase que en Chile es decir más perdido que el Teniente Bello porque él se perdió haciendo su como prueba de vuelo para ser como piloto o lo que sea de la Fuerza Aérea y nunca volvieron a verlo. Así que ese relato toma como un poquito lo que vemos en el otro libro de este autor que es La Sombra de Fuego, que es uno de mis libros favoritos de la vida. Así que ese me lo volví a encontrar, pero bien, varios otros, muy interesante. Creo que en los últimos, de hecho, noté que el autor tiene una fascinación con los gatos. Los gatos tienen cierto protagonismo en algunas de estos relatos donde tenemos gatos humanoides y también gatos medios alienígenos. Así que muy, muy, muy interesante. También había relatos con vampiros, cosa que no me esperaba. Y otros como más conspiranoicos, podríamos decirlo. Lo pasé bastante bien. Hubo algunos que fueron como menos entretenidos para mí. Y en total, al tratarse de, por supuesto, una compilación de muchísimos relatos, no sabría decirles el número, pero eran, como pueden ver, el índice es bastante largo. No, eran varios. Así que en promedio le di 3,5 de 5 estrellas. Fue muy entretenido encontrarme con el estilo de nuevo del autor. Y se nota que muchos de estos relatos como que casi que podrían eventualmente transformarse en una historia más larga, por así decirlo, o en un libro eventualmente. Sería interesante verlo en muchos de estos casos. Así que nada, le di 3,5 de 5. Y como siempre les recomiendo mucho a este autor chileno. El siguiente libro que leí se trata de uno que salió en el jardín para continuar una saga. Sé de Cadáver por Sue Grafton, el tercero de la saga del alfabeto del crimen, o de Quincy Milone, que es la detective que seguimos aquí. Quincy es una detective privada. Y en este caso la contrata a un chico que cree que lo quieren matar. Él tuvo un accidente hace un tiempo, quedó bastante afectado físicamente. Está en terapia y se conocen de hecho en el gimnasio porque Quincy en el libro anterior terminó con una bala en el brazo, lo cual le envió en dos rehabilitación. Así que conoce a este chico en rehabilitación. Y él le cuenta su historia y cómo cree que a él quieren matarlo. Pero no se acuerda cuál puede ser la razón o qué es lo que descubrió que lo hace pensar esto. Entonces Quincy empieza a investigar lo que ocurrió antes del accidente de este chico. A hablar con sus conocidos y qué sé yo. Pero en medio de la investigación, finalmente este chico muere. Creemos que es un asesinato, así que Quincy sigue averiguando qué es lo que pasó. Es un libro que me gustó mucho. El estilo de Quincy, de nuevo, lo encontré súper entretenido. Aparte igual se mete con algunos de los personajes que son más cercanos de ella. Como las personas con las que vive, con las que se relaciona a diario. Y también resolvemos más de un misterio a lo largo de este libro. Fue bastante entretenido. Era, no sé si llamarlo predecible. Porque la verdad es que me pude imaginar hacia dónde iba. Pero me costó mucho encontrar quién podría ser el culpable. Lo pasé súper bien. En general le di tres de cinco estrellas. Creo que son libros ligeritos, entretenidos. Los recomiendo. Si no me equivoco, se de cada vez lo leí a través de la biblioteca pública digital. Así que pueden encontrar varios de los libros. De hecho, de su Grafton ahí. Y claramente no es necesario leerlos en orden. Pero como yo soy media cuadradita. Prefiero leerlos en orden y eventualmente leeré la de que no sé de qué es. Pero esa es la gracia. El primero era A de adulterio. El segundo era B de bestias. Y el tercero fue C de cadáver. Así que el D no tengo idea de qué es. Pero para allá voy algún día. Como les digo, Quincy muy entretenía. Son misterios sencillos. Pero que te mantienen atrapado. Así que los recomiendo también de todas maneras. El tercero fue el libro que leímos para el club de lectura. Empieza por leer club literario donde viajamos a Perú. Y en este caso leímos Guaco Retrato por Gabriela Wiener. No sé cómo se dirá. En este caso es algo así como una... Las chiquillas le llamaron autoficción. Yo en mi estadística le llamo literatura. Para que quedara como encajado con otras cosas. Es un libro cortito. Tendría unas 170 páginas. También lo leí a través de la biblioteca pública digital. Pero no me gustó mucho. La verdad es que tenía cosas y cosas. En este libro la autora trata muchos temas. Y como les digo, es algo así como una autoficción. Ella nos cuenta de los orígenes de su familia. Básicamente ella es una mujer peruana. Que es morena. Que es como podría decirse como muy... De aspecto físico muy autóctona de ella. Pero tiene este apellido que podríamos notar que es... Austriaco, europeo o una cosa así. Y toda su familia siempre ha estado bajo el supuesto de que ellos son los descendientes de un... Señor arqueólogo que vivió en Perú hace muchos años. Y que es como su tataratatara abuela. No tengo idea. Entonces como que toda su familia se da este como color. Como uno diría. Que se da mucho en Latinoamérica. Cuando tienes un apellido que es extranjero. La única diferencia es que ella es casi la única persona en su familia que no es blanca. Por así decirlo. Entonces ella es muy crítica de su antepasado. Ya de verdad no sé si es tataratara abuelo o lo que sea. Pero de su antepasado. Porque resulta que su antepasado era un arqueólogo. Pero se llevó muchas cosas de Perú para los museos de Europa. Algo que era muy clásico. Llevarse no sé. Como las vasijas. Las cerámicas. Incluso a las personas a Europa para exhibición. Entonces ella es muy crítica de esto. Se podría decir que es un libro muy anticolonialista. Al mismo tiempo dentro del libro nos va mostrando cositas como más de su vida personal. Su relación poliamorosa. Habla a la pasada de su hija si no me equivoco. Y de sus parejas. Y como ella misma trata de quizás cambiar su forma tan como racista. Como un racismo intrínseco que tiene ella para cambiar como su forma de vivir el mundo. Entonces tiene mucha crítica. Es bien interesante. Pero de repente entra mucho en su vida personal. Lo cual a mí personalmente no me interesaba mucho. Entonces como toda la parte más como de historia por así decirlo. Como de historia familiar. Desde su antepasado. Todos sus análisis respecto a el colonialismo. Y todas esas cosas. Lo mostré súper interesante. Pero había otras partes donde se tiraba mucho a su vida personal. Lo cual para mí como les digo no era muy interesante. Creo que es un libro que de todas maneras vale mucho la pena leer. Aunque a mí no me encantó. Creo que trae temas súper interesantes. Y que son como algo que de hecho las chiquillas que éramos de Latinoamérica podíamos ver. En lo que se vive acá. En la forma de ver ciertas cosas. A como vemos al europeo. Incluso como vemos al gringo por así decirlo. Así que creo que es muy digno de leer. A mí no me encantó. El estilo de la autora sí me gustó. Eso sí. Le di 2,5 de 5 estrellas. O sea básicamente es un aprobado. Pero nada. Les invito a leerlo. De verdad creo que puede ser un lectura muy interesante para muchas personas. El siguiente libro que terminé en octubre es uno de los que el Seba me dijo que tenía que leer. Y se trata de Barrio Bravo por Roberto Meléndez. Este es un libro de relatos de fútbol. Y la verdad que yo de fútbol cacho muy poco. Pero por suerte hace algunos meses con el Seba vimos una serie que se llama Ted Lasso. Que está ambientada en Inglaterra. Donde tenemos al entrenador de un equipo de fútbol. Pero el entrenador originalmente era de un equipo de fútbol americano. Entonces él no sabe nada de fútbol. De fútbol como le llaman los gringos. Soccer. Del fútbol que todos nosotros sí conocemos. Entonces es muy chistoso. Porque yo me sentía muy identificada con él. Porque yo no entendía nada. Y íbamos aprendiendo. Entonces lo divertido de eso es que esa serie fue muy entretenida. Se la recomiendo mucho si no la han visto. Está en Apple. Y este libro como que yo creo que no lo habría disfrutado de la misma manera. Si no hubiese visto Ted Lasso. En este libro Roberto Meléndez como que recopila muchas historias. Como que son como icónicas del fútbol. Personajes muy conocidos. Como por ejemplo. Futbolistas súper importantes acá en la historia de Chile. Podríamos decir como Zamorano. Como Salas. Como la generación dorada que le llaman. Que es esta que ganó dos veces la Copa América. Por allá por el... No me acuerdo. 2015 habría sido. No me acuerdo porque soy pésima en esto. Pero entonces habían algunas historias que igual yo había escuchado. Por así decirlo. Pero que las cuentas. Y como fue un audiolibro que creo que también le dio mucho valor. Las cuentas como si te estuviera contando muchas veces como el comentarista. Como con toda la emoción del comentarista. Entonces es bien entretenido de leer. La verdad es que no me lo esperaba. Le di cuatro de cinco estrellas de hecho. Tiene algunas historias incluso de futbolistas mujeres. Y entre medias como otras que son muy de barrio. Que las encontré como súper entretenidas. Porque hablaban como de los partidos en el colegio. Como un curso con el otro. Tenían cierta rivalidad. Y se solucionaba con el fútbol. Entonces creo que tenía cosas como muy propias también de lo que podríamos llamarle la pichanga. De este jugar a la pelota simplemente. No fútbol profesional. Y otra cosa que también me dio mucha risa. Porque yo insisto. De fútbol no entiendo mucho. Pero sí voy a jugar a la pelota con mi trabajo. Sin entender mucho de lo que está pasando. O sea, cada vez que dicen corner. Yo no sé por qué es. Pero yo voy y me muevo y grito y corro y me río. Entonces fue muy chistoso también. Y también ver ese tipo de situaciones en los relatos que narra. Así que de todas maneras. En especial si les gusta el fútbol. Les recomiendo Barrio Bravo. Fue muy entretenido y no me lo esperaba. Así que gracias a Alceba por la recomendación. El siguiente podríamos decir que fue mi favorito del mes pasado. Y se trata de A Torch Against the Night. Por Zabatajir. Que es el segundo libro de la saga de A Numbering the Ashes. O Una Llama entre Cenizas. Me gustó muchísimo. La verdad es que... Qué bueno que me salió para leerlo tan pronto. Creo que A Numbering the Ashes lo leí por ahí por abril. Si no me equivoco. Y son unos libros de fantasía. Ambientados en un mundo donde tenemos como distintas civilizaciones. Y hay una que se tomó el poder y dominó a las demás. Ellos son los Marshals. Y que dominaron en especial a los que llamamos los Scholars. Que son los que en estos momentos son como la clase baja. Los que están dominados. Los que son incluso esclavizados. Y que están oprimidos por los Marshals. En este mundo tenemos un... Los Marshals por supuesto tienen como todo su ejército. Pero tienen como el ejército de élite. Que se llaman las Máscaras. Que ellos entrenan en un... En una escuela militar. Podríamos decirlo. Y que son brutales. De verdad. Brutales. Dentro de eso seguimos a un chico. Que se llama Elias. Que él está estrenando para hacer una Máscara. Está en su último año. Podríamos decirse que se va a graduar. Pero a él no le gusta el rol que él tiene en la sociedad. No le gusta como por qué están dominando a los demás. Y por qué tiene que todo tan brutal. Es una persona que tiene como mucho más empatía quizás. Y por lo mismo no está muy feliz con su rol. Y por otro lado. Seguimos a una chica que se llama Laia. Que ella es una escola. Y que su familia. Bueno su mamá. Su papá. Su hermana mayor. Todos murieron. Ella vive con sus abuelos. Y un día llegan las Máscaras. A su casa. A buscar a su hermano. Y ella es la única que logra escapar. Entonces va a pedir ayuda a la resistencia. Para poder liberar a su hermano. Que finalmente lo llevaron a la cárcel. Con esto se empieza a armar toda una historia. Que obvio que lleva hacia un enfrentamiento. Entre las distintas civilizaciones que hay aquí. Porque además tenemos las tribus. Que son libres. Que viven en el desierto. Y que tienen cierto acuerdo con los Marshals. De que no se van a meter entre ellos. Pero las tribus también son. Tienen ciertas cosas que decir. Al respecto de toda esta situación. Y hay otras civilizaciones más. Que las vemos como más desde la periferia. Por así decirlo. Que entran en este conflicto también. Entonces es como un mundo como muy agitado. Desde el punto de vista de las armas incluso. También tiene un poco de magia. Hay ciertos personajes que tienen poderes. Que no entienden. Y hay ciertas criaturas. Que podríamos llamarles las Jin. Que son como estos como. No sé si llamarlos espíritus. Pero que son malignos. Les vamos a llamar. Que también están metidos en la historia. Entonces la verdad es que tienen muchas aristas la historia. Ha sido muy emocionante de leer. En general siempre estamos leyendo. En tres perspectivas distintas. La tercera perspectiva. Siendo la mejor amiga de Elias en la escuela. Que ella es también una máscara. Que es casi la única. Si es que no la única mujer de su generación. Por lo cual también tiene situaciones. Y un contexto diferente que mostrar. Y que termina siendo también muy importante en esta sociedad. Entonces es un libro que tiene esta fantasía. Que tiene este conflicto. Y que tiene una brutalidad. Que es impresionante. La autora la verdad es que es muy cruda para narrar algunas cosas. Ha sido súper entretenido de leer. Me encantó el segundo libro también. De hecho le di 5 de 5 estrellas de nuevo. El primero también le di 5 de 5. Y ahora de hecho estoy leyendo el tercero. Y también lo estoy pasando súper bien. Así que si no han leído todavía Una Llama entre Cenizas. Creo que el segundo es una antorcha en la oscuridad. Alguna cuestión así. Tiene que llamarse. No me acuerdo. No sé cómo lo pusieron en español. Ni no tengo idea. Se tradujeron los últimos al español. Pero si pueden leerlos en inglés también. Está súper bueno. La autora de verdad que te transporta. Yo todo este tiempo estoy viendo nuestros personajes en el desierto. En las ciudades. No sé qué. Así que ha sido un viaje. Y los recomiendo muchísimo. El último libro es el que arruinó todas mis estadísticas. Porque básicamente es el que tiene varios autores. Varios países. Varios años. Varios todos. Y se trata por supuesto de Carmilla. Y otros relatos de mujeres vampiros. Por Edgar Allan Poe. Théophile Gautier. Joseph Sheridan Le Fanu. Que ese es el que escribió Carmilla. Francis Marion Crawford. Y Manly Wade Wellman. Señores. Que escribieron relatos de mujeres vampiros en la antigüedad. Casi todos antes de 1900. Excepto creo que el último de hecho. Que lo escribió después de 1900. Y. Que fue muy entretenido leer. Lo leí. De verdad. En tres días. Yo sé que hubo libros súper cortos. Son 230 páginas. Las letras grandes. La. Los interlineados son grandes. Los márgenes son grandes. Es espectacular. Si me preguntan a mí. Por cómo está. Como paginado. Y diagramado. O lo que sea. Como se diga. Me encantó. Lo pasé súper bien. La mayoría de los relatos me encantaron. De los cinco. Hubo dos que me gustaron un poco menos. Pero tres de ellos para mí fueron espectaculares. En especial Carmilla. Que es el que le da el título. A esta compilación. De. Historias de mujeres vampiros. Carmilla. En especial. Lo encontré espectacular. Era absolutamente predecible. Pero tan clásico. Al mismo tiempo que. Lo pasé demasiado bien leyéndolo. De verdad. Como que incluso te ponía nervioso. Cuando todos sabíamos. ¿Qué pasaba? Todos lo sabíamos. Pero aún así. Te ponía muy nerviosa leyéndolo. Lo que lo encontré genial. Hay otro que se llamaba. Como la mujer enamorada. La muerte enamorada. La muerte enamorada. Que también lo encontré. Muy evidente. Porque obvio que tenía en este caso. Una mujer vampiro. Y a un sacerdote. Que se veía seducido por ella. Entonces también muy clásico. Y el otro que lo encontré. Muy choro. Fue el que se llama. Pues el sangre es vida. Que si no me equivoco. Es el de Francis Marion Crawford. Que también. Tenía como. Como una pinta más de leyenda. Quizás. Que también fue muy entretenido. Así que nada. Si ven este compilatorio. Que es de la editorial Valdemar. Y lo he estado por Alejandro Colucci. Y tienen la oportunidad. De poner sus manos sobre él. Yo lo recomiendo muchísimo. La verdad que fue. La lectura perfecta. Para el fin de semana de Halloween. Armé un blog con eso. Pero todavía no se los edito. Así que lo van a ver después. Y eventualmente. Podré ponerles la i. El link. Y viceversa. Pero nada. Le di cuatro de cinco. Como le digo. Los otros dos. El de Edgar Allan Poe. Como que. Era como más lento. Pero el final. Que es muy clásico. De Poe siento. El final. Es el que te dejaba con la boca abierta. Entonces era como que al final. Era muy perturbador. Y el último. Era el más distinto. Podría decir yo. Que de hecho. Lo entretenido. Es que tenía de protagonista. A Poe. A Edgar Allan Poe. Que se encontraba él. Con una suerte de vampirada. En su barrio. Podríamos decirlo. Entonces. Nada. Fue. Eso es como que los encontré más flojitos. No significa que fueran malos. Pero los otros. Los encontré demasiado buenos. Así que. Nada. Este compilatorio. Le di cuatro de cinco. Como les digo. Me gustó muchísimo. Probablemente vuelva a leer. Algunos de estos relatos. Las ilustraciones están buenísimas. También. Les voy a mostrar alguna ahí. Por ahí. Espero que se vean. Hay unas que son a doble página. Que están espectaculares. A ver si pillo. Así. No. Así que está. Está buenísimo. Nada. Bueno chiquillas. Esos fueron los seis libros que leí en el mes de octubre. Como ven. Fue un mes bastante bueno de lectura. Leí bastante. Y libros que en general me gustaron mucho. Y si no. Fueron muy interesantes. Cuéntenme ustedes. ¿Qué leyeron en el mes de octubre? ¿Cuál fue su libro favorito? Si hay alguno de estos que les llama la atención. O que ya lo leyeron. Y que opinan igual o distinto a mí. Como siempre no se olviden de dejar me gusta al video. Si es que les gustó. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y activar la campanita de notificaciones. Para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Bye. ¡Gracias por ver!